Música Nos interesa mucho promover esta participación activa aquí en este festival los niños son protagonistas ellos opinan, ellos participan, ellos crean y encuentro donde los niños sean realmente protagonistas en los procesos artísticos, creativos, culturales educativos Se llena de vida, se llena de risa y sobre todo se llena de aprendizaje eso es súper importante para nosotros poder colaborar nuevamente con este festival que es tan importante ya que está centrado para las niñas y los niños de nuestro país Los niños y niñas que vienen en este tren nos han comentado que pocas oportunidades tienen de ir al cine en sus comunas, en sus localidades entonces esta es una experiencia única no solamente viajar en tren y conectar el territorio gracias al apoyo de Metro Valparaíso sino que traerlos al cine y vivir una experiencia única Hoy lo que hice fue contarles cuáles son las buenas prácticas que tenemos en CNTV Infantil para trabajar con niños en producciones audiovisuales Me parece excelente que Ojo Pescado haya ahora innovado con el tema de talleres, charlas que permitan formación y capacitación en los creadores de contenido porque cuando uno intercambia conocimiento, cuando uno escucha otra experiencia aprende mucho Mi charla es una muestra de lo que hacemos en el laboratorio de ciudadanía digital un proyecto que hacemos en México y que tiene que ver con garantizar espacios de participación para las niñas y las niñas pues felicito al festival, me parece increíble que nos podamos encontrar y que podamos compartir experiencias y me parece muy importante que se generen más espacios que intenten consolidar la participación de los niños y las niñas sobre todo pensando en la participación y en la generación de contenidos para otros niños y para otras niñas Estoy feliz, feliz de la respuesta de los niños el escuchar las risas de ellos ya es nuestra ganancia, es lo que nosotros queríamos ver el resultado a mí me parece increíble, estoy muy feliz en el festival Gracias por ver el video Gracias por ver el video